Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT 13. Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 14. Identificación de Riesgos y Modelos de Segmentación 15. Desarrollo de Políticas y Procesos 16. Generación de Reportes e Informes de LOC Docentes, Gina Arango y Esperanza Cifuentes